Mara 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 Y think you can handle this, but don't, don't, don't Take my thumb off and my tail go 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Voltaje Electronica Esto es Voltaje Electronica Una hora con el set de nuestro último invitado, el encargado esta noche de cerrar acá los sets en vivo con este especial de Best Music Agency. Creo que lo reconocen, Mara, bienvenido como siempre, un placer, gracias por estar acá en nuestro programa. No, pues de nuevo gracias a ustedes porque esto es una gran oportunidad de poder expresar nuestra música, no solo DJs locales, sino como traer un poco de la cultura internacional. Es poder mostrar algo de lo que está sonando en las grandes pistas del mundo, ya que en Colombia a veces sufrimos de falta de información. Lastimosamente es una verdad, lastimosamente es una verdad y es una verdad, por eso gracias a ustedes, por siempre cada ocho días estar ahí, tratando de comunicar o tratando de culturizar a toda la gente, no solo de Colombia, sino del mundo. Hablaba con Caca ahora más temprano acerca de su presentación y la oportunidad que tuvieron de Aruba de estar en el Electric Festival, cuéntame su impresión. Bueno, la impresión, demasiada organización, quedé impactado porque para hacer un festival donde contaba con diferentes localidades, la gente muy, 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 muy da a la situación, o sea, todo en paz, la gente cambiaba de locación, como yéndose a la casa, era una cosa de locos, increíble ver como la gente ordenada iba a todos los eventos, estudiaron en el pool party, estudiaron en el festival, estudiaron en el barco, estudiaron en otra isla y pues qué bueno llegar a Colombia a este punto donde la gente hace caso sin ningún problema y va a todas las fiestas. Únicos artistas colombianos en el festival, ¿cómo llegó esa vinculación de Caca y Mara al Electric? Bueno, creo yo que ha sido recoger el fruto de varios años de trabajo, ya que el Electric es el tercer año, yo desde que salió el primer año me llamó la atención como festival, ya que es algo que en Centroamérica no se veía hace tres años y pues uno de los fuertes incursionistas en este festival es Chucky, pues gran amigo y a la vez una persona que nos inspira por su talento y por su trabajo, entonces qué rico, dije yo algún día poder estar ahí con Chucky en este festival. Y pues bueno, las cosas se fueron dando debido a nuestro reconocimiento, a nuestro trabajo en los dos últimos años, ya que no solamente tocando, sino también en la producción, pues ahora vengo de firmar con un nuevo sello, que por cierto es una primicia en la música electrónica a nivel mundial, me gustaría ahora poderles hablar un poco de este proyecto, hoy por cierto estrené una de las nuevas canciones que va a salir por ese label, creo que esta noche se estrena el primer track con un lanzamiento de Ferry Coaster, porque vienen demasiados DJs reconocidos del ámbito sonido clubbing, por decirlo así, vamos a bajarnos un poco de la frecuencia del EDM, ya que estamos buscando un ángulo más underground, para mostrar una faceta más underground, ya que en el comercio pues ya sabemos y ya hemos realizado un trabajo en el comercio. Ya experimentaron por ahí. Ahora queremos como entrar un poco al sonido clubbing, a los grandes clubs del mundo, poder tocar y experimentar nuevos sonidos más tecno, por cierto pues ahora que viene una tendencia muy fuerte que es el tecno big room o el asic tecno, que hace no sé, 10 años sonó muy fuerte, por cierto pues el señor Marco Carola fue uno de los incursionistas en este tipo de tecno, cuando se le dio fuerza al tecno napolitano, no sé si de pronto algunos, muchos pues tuvieron esa raíz, ahora venimos con una frecuencia media en este sello, este sello se llama Hotel, venimos con el apoyo y la colaboración de muchos DJs reconocidos en la escena mundial, no solo de show sino de producción, van a haber demasiados nombres familiares apenas comiencen a salir los release, y pues vengo ahora con un primer track, ya que estoy preparando otros dos tracks, el primero sale con Sebastián Leder y el señor David Toh. O sea que vamos a escuchar un Mara mucho más oscuro, más underground, dentro de ámbitos no ya tan electros ni como venía hace un par de años, creo yo. Sí, creo yo que estamos buscando una evolución, no solamente en la parte musical, al crear un poco de música más cluing y más seria, por decirlo así, sino que también estamos buscando compenetrarnos con un tipo de público más adulto, ya que pues sabemos que el IDN está como para cierto tipo de edades, ahora queremos también entrar a otro tipo de gente un poco más madura, por decirlo así. De hecho pues llevo ya varios meses donde creo que la última vez que vine, habéis notado que he venido bajándole a la frecuencia. Se ha dado el cambio. Yo he estado encerrado en mi estudio, produciendo demasiado, explorando nuevos sonidos, por cierto pues haciendo especializaciones para avanzar un poco más sobre este tema de los nuevos sonidos y pues no sé, con ganas de darle una oportunidad más como al espectro musical, no quedarnos encasillados en solo en el BPM 128 o solamente en música de festival, sino también alternar con música más cluing, poder tocar un BPM más rebajado, no sé, 125, 126 y poder tocar aquella música tribal con tecno que en algún momento no se identificó en Colombia. Muy bien, muy bien. El sábado se va a organizar o se va a llevar a cabo más bien un festival llamado el Garden Rave, va a estar también entre muchos artistas en Mar y Caca, van a hacer un back to back, como se dio esa unión musical, pues ustedes son amigos hace muchos años, pero el hecho de tocar juntos y de presentarse juntos ahí en un back to back. Sí, esta presentación tiene algo bien particular, vamos a tocar en tres tiempos, comienza acá, acá, a mitad del set vamos los dos y finalizo yo. Esto es bien particular en el sentido de que pensamos mostrar lo que se tocó en el festival de Aruba, lo que venimos haciendo. Hicieron lo mismo en Aruba. Sí, en Aruba hicimos algo similar, era un DJ, No Beats, el que estaba en el momento, pero entonces No Beats venía con ciertos invitados, entre esos estábamos nosotros, él tenía dos horas de set, y entonces ahí entramos Caca y yo, y hicimos como un toque con él y los otros artistas que venían. Pues esto se hizo porque el Main Stage, pues era la parte EDM, en la parte donde nosotros pues íbamos a hacer el show principal, pero también hicimos parte de otros eventos donde tocamos frecuencia baja, como Tech House, Future House y algo de... Yo toqué Tecno también. Muy bien, todavía me quedan dos boletas para regalarles para que se vayan el sábado a día al Garden Rave, vamos a hacerlo a través de Twitter, simplemente nos escriben los dos artistas internacionales que se van a presentar en el Main Stage, y a través de Twitter, arroba Voltaje Electro, los dos primeros que lo hagan pues se van a llevar las boletas para que no se pierdan este gran evento que llevamos promocionándolo hace un par de semanas, yo obviamente que también pues van a estar ellos presentándose en allá, además del Stage Underground que va a tener muchos artistas nacionales y eso va a arrancar bien, bien temprano. Mara, qué bueno haberlo podido tener por acá nuevamente, vamos a desearle como siempre éxitos en esta nueva faceta de ese cambio que están tratando de darle a la gente y estos nuevos sonidos musicales. Sí, gracias por ese buen positivismo, creo que también necesito de todo su apoyo porque la verdad que sería un DJ sin público o viceversa, un público sin DJ, pues podrían yo creo que una grabadora, pero en fin, yo creo que más bien que haríamos nosotros los DJs sin público, entonces para esto necesito de su apoyo, no es que Mara vaya a cambiar radical o pues drásticamente a decir bueno y ya, aunque en mi carrera lo he hecho muchas veces, pero esta vez no va a ser así, lo voy a ir haciendo secuencialmente, depende de los sitios donde tenga que tocar y depende del tipo de fiestas que tenga que tocar. Estamos abriendo el espectro musical porque creo que en Colombia hace falta esto, poder de pronto si uno en el sentido comercial puede exponer otros tipos de música, hacerlo, yo creo que esto es un momento para llamar a todos los DJs de Colombia en especial a que se atrevan a romper el hielo, por decirlo así y toquemos las músicas que realmente nos llegan al corazón, no es solamente si es que mi amigo no me baila el mismo track, todas las noches durante todo el año no toco otro, no, vamos a romper un poco el hielo, vamos a tocar un poco más de música y avanzada, que igualmente la música va a llegar, lastimosamente llega tarde pero llega, pero siempre va a llegar porque lo regular es que toca un disco, sale el disco, se toca y llega cuando ya en verdad todos los DJs del mundo lo han tocado. El temor existe ¿no? de que no ponen la música que es comercial y la gente no les va a bailar, eso es lo que andan ahora. Creo yo que es cuestión de visitar un poco más las discotiendas, porque yo me acuerdo en mi tiempo donde yo llegaba y hay discos que en mi vida pensé que iban a salir porque los sonidos eran extremadamente raros, los tocaba, me los llevaba a la casa, al fin de semana los tocaba sin temor, pasaban 15 días, a veces ni lo volví a tocar porque yo decía, este disco es de moda, cuando se ha vuelto el de moda a los dos meses, a los dos meses me tocaba volver y a desempolvarlo, a ponerlo ya, ahí sí, no es que es el de moda y yo lo tengo, no, no, vamos a ser de los primeros que lo pongamos en moda, creo yo y bueno, esto es como un consejo a aquellos DJs que están empezando en la escena, estén muy pendientes, ya que pienso dar foros y conferencias sobre cómo ser DJ profesional en Colombia, cómo preparar su música para las presentaciones, pienso dar unos tips o unos consejitos de cómo seleccionar las músicas que están sonando en el mundo, entonces es que es muy sencillo, tú bajas 100 canciones y a veces no escoges ni una, lo mismo, por el mismo temor y volvemos a lo mismo. ¿Eso lo va a hacer a través de las redes sociales? Sí, a través de las redes sociales estaré avisando qué localidad, dónde lo vamos a hacer, con qué personas pues lo vamos a hacer, ahí obviamente está vinculada la emisora, así que también estén pendientes porque por este medio lo vamos a anunciar y pues es algo que debemos aprovechar la oportunidad, los invito a todos para que aprovechemos la oportunidad y nos vinculemos a ese tipo de conferencias, de foros, para que demos un paso más, no solamente en la producción sino también al ser DJs. Bueno, muchísimas gracias. A ti Charlie y a toda la gente de Voltaje Electrónica, saben que cuentan conmigo y acá estaré cada vez que me inviten. Cerrando este especial de Best Music Agency, Mara, estuvimos abriendo con Kaka y en el intermedio estuvo Search. Aprovecho antes de irnos para contarles e invitarlos también el próximo 10 de octubre que estaremos haciendo en la ciudad de Melgar, un pool party bien, bien interesante. Van a estar artistas como Héctor Carrero, va a estar Fuad, va a estar Nico Rocha, va a estar DJ Felicia, va a estar Járvita y bueno, una cantidad de artistas increíbles que ahí los están viendo ustedes en nuestra pantalla para que nos acompañen este sábado 10 de octubre. Eso va a ser en una finca en Valle de Lanceros, se llama Finca San Nicolás, ahí en las redes sociales está toda la info, cordialmente invitado para que nos acompañe también. Yo ya había confirmado mi asistencia a este vídeo. La actitud, así que allá estaremos, próximo sábado 10 de octubre, a través de las redes sociales, como les decía, pueden encontrar toda la info y para que adquieran también las boletas para este próximo sábado 10 de octubre. ¿Qué? ¿Las boletas del Garden Rave? Ahí están, tenemos dos todavía a través de Twitter, vamos a ver si ya se las ganaron. ¿Antes de irnos? Sí, hablando del Garden Rave quería hacerles una aclaración, abrimos puertas 2pm para que lleguemos temprano y podamos ver todos los artistas en su máxima expresión en el desenvolvimiento, ya que a veces como buenos colombianos llegamos tarde y no puede ser así, la escena electrónica hoy en día a nivel mundial es puntual. Vamos a tardear, vamos a tardear desde temprano para que estemos allá en el Garden y como decía Mara, poder ver a plenitud todos los artistas. Nosotros nos vamos, pero ya viene Mix Sessions, hasta las 3 de la mañana artistas relevantes de nuestra escena mundial nos comparten su música para que disfrutemos este resto de noche y madrugada de jueves y nosotros el próximo jueves estaremos acá de vuelta con todos ustedes compartiendo lo que nos gusta que es la música electrónica. Vamos a hacer un programa bien especial, vamos a celebrar a Movia Unistat con grandes representantes del house, vamos a tener a Fruto Mejía, vamos a tener a Jack and Brodas, bueno va a ser un programa bien chévere para que se conecten ahí el próximo jueves con nosotros a las 6 de la tarde, se va a llamar We Love House Music, el especial de amor y amistad. Creo yo y discúlpame acá como cortarte, esto es demasiado importante en nuestra escena en este momento y es escuchar estos pioneros de house music en Colombia, como es Fruto. Así es, por eso lo vamos a hacer. Los invito porque nos hace falta esa clase, es una clase musical porque vamos a aprender demasiado sobre el house music, los invito, creo yo que hace falta en Colombia esto. Bueno, el próximo jueves estaremos aquí a las 6 de la tarde como les decía con este especial We Love House Music, así que los espero muy puntuales, no se les olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales arroba voltajelectro en Twitter, en Instagram estamos como voltajeelectrónica y nuestro fanpage en Facebook también voltajeelectrónica. 6 p.m. el próximo jueves, aquí estaremos de vuelta a todos, mil gracias por sintonizarnos y nos vemos el sábado, prontico en el Garden Rave. A todos, chao, chao, gracias. ¡Suscríbete al canal! Disfruta con lo mejor de la música electrónica todos los jueves a las 6 p.m. hora Colombia Conéctate con nuestros DJs invitados en Voltaje Electrónica y no faltes a nuestra cita semanal solo aquí en voltaje.fm Y mira en tus sentidos Estrenos, películas, series, concursos, todo en un mismo lugar Bienvenidos a Cinefunción.com Información del séptimo arte Encuéntranos en Facebook y en Twitter como Cinefunción 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 Entretenimiento de películas Bienvenidos a Cinefunción Cinefunción Información del séptimo arte Cinefunción 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!